El año pasado iniciamos esta bonita y atascada para nosotros tradición De que durante los 31 días de octubre les traeremos una recomendación diaria de una película de terror distinta Para pasar el mes más terrorífico de todos como se debe con los maratones debidos Desde slashers hasta body horrors, desde americanas hasta italianas Repasando grandes clásicos, joyitas y desaparecidas del cine de terror de todas las décadas Por lo que si quieres saber cuáles fueron las que recomendamos el año anterior Te recomendamos darte una vuelta por su lista de reproducción ubicada en el canal Este año el listado fue elegido parcialmente por mi y parcialmente por ustedes En las dinámicas que hicimos en nuestras redes sociales Así que con esta película damos por inaugurado el especial de 31 días de terror de octubre Aquí en The Watchtower Y que película más ideal que hacerlo que el clásico de Trick or Treat Pero, ¿por qué esta película fue la elegida para iniciar el listado? Trick or Treat nos narra una antología de historias ubicadas en la noche de Halloween en Estados Unidos Estas 5 historias distintas se irán entrelazando Siendo cada una una celebración y referencia a grandes clásicos y tradiciones del día de brujas El film no es de terror ni siquiera De hecho no te lo recomendarás si lo que buscas es una película que te inspire miedo Pero, por otro lado, justo Trick or Treat a pesar de no ser del hito de miedo Hace referencia al mismo Y a manera de popurrinos va narrando las más grandes tradiciones De una de las festividades más grandes del año Verás brujas, hombres lobos, zombies y todas las historias con un plot twist al final Para cerrar con broche de oro Introduciendo de igual manera a un personaje muy característico Que encarna el espíritu de Halloween en el cuerpo de un pequeño niño calabaza Llamado Sam La película de hecho en su momento pasó por una muy difícil producción No solo se llegó a retrasar varias veces Sino que igual cuando al fin logró estrenarse La película pasó muy desapercibida y se consideró una pérdida para el estudio Pero, pocos años después, Sam y sus historias fueron agarrando fama mundialmente Reproyectándose en festivales de cine de terror Y claro, haciéndose de su pequeño culto cada vez más grande Tanto así que Warner, años después, decidió darle luz verde a una secuela Y bueno, el resto es historia Trick or Treat está en este listado porque es de los pocos films Que más retrata el por qué existen estas festividades Porque en octubre la gente se disfraza de brujas, vampiros y hombres lobos Y el cómo, a pesar de que el miedo es uno de los sentimientos innatos del hombre Podemos ver en medio de ellos momentos de fiesta, terror, goce e historia una vez al año Porque no solo era inevitable que Trick or Treat estuviera en este listado de 31 días de terror Sino que justo por eso fue la elegida para inaugurar el mismo y recordarnos por qué existe Halloween Y si tú ya la viste, ¿qué puedes decir de ella para los que aún no? Te leemos en los comentarios Esperamos te haya gustado este primer breve video de las recomendaciones de 31 días de terror Que como puedes ver, los videos son cortos en sí Entonces están hechos con la idea de que nosotros vengamos con una recomendación Y podamos en los comentarios explayarnos de si nos gusta o no, nos animemos o no Y así gente que nunca ha visto la película pueda ahondar mucho más en uno de los géneros más ricos de cine Esperamos te haya gustado este breve video, parte de nuestro especial de 31 días de terror No olvides darle like y activar la campanita para que estés enterado de cuando salga la siguiente recomendación Yo soy Rorschach y nos vemos mañana con la siguiente película aquí en... The Watchtower The Watchtower The Watchtower